frente a Liga de Loja en Ecuador recordemos que River está con Baro Vero línea de 3 Maidana, Petzela, Bottinelli en la mitad por la derecha Mercado, Craneviter, Poncio, Ferreira por la izquierda, Fabro, Lanzini detrás de Teo Gutiérrez Fernández, Ayala, Bermúdez, Arboleda 3 en el fondo de Liga de Loja, 4 por el centro Gómez, Larrea, Rollo, Allovi Uchuari como conductor Renato Ibuil arriba, por si alguno se prende a Fox en este momento por lo menos sabe de que se trata, como están organizados los equipos y el gol lo convirtió para la Liga de Loja a los 32 minutos Larrea en la salida de un tiro libre ha molestado solamente Maidana del partido en River, tiro libre para el conjunto argentino le va a dar Ferreira, cruzó toda la cancha Ferreira y Fabro, le acomoda el zurdo para pegarle, a ver si River puede apuntar de arriba con esta pelota parada están los 3 defensores más Teo y Mercado grita el arquero Fernández el zurdo de Ferreira el cabezazo de Mercado nos llega Bottinelli va a sacar Liga de Loja bien, es un camino porque ahora si el viento lo favorece la altura también la pegada de Ferreira va a tener que ser más justo River en este caso en el camino la encontró Mercado sacó Arboleda no fue de Huila allí está el colombiano Gutiérrez el que revienta a Zayala atacalo Male atacalo Ferreira le dice Ramón Díaz la va a perder Poncho le cometió la infracción la va sacando la mitad que la Nebiter este es Ferreira juega para él Ferreira le hizo bien el zurdo el centro que vino direccionado y salió al arco era un centro para Ferreira que le salió al arco por el efecto del viento Domina Fernández que trayectoria rara de esa pelota y tiene razón Ramón Díaz parece frágil Gómez el volante externo por la derecha le pegó Craneviter y atrás en cuanto lo encaró Ferreira lo dejó en el camino se mostró lento Gómez en la resolución de esa jugada aquí Craneviter desde atrás a Huila no era amarilla va a salir Ayala para el equipo de Loja no guarda la distancia correcta ahora sí Teo Gutiérrez pase atrás para el colombiano Bermúdez sale jugando Ayala con la pelota el conjunto ecuatoriano la cruza toda para que vaya a Jovi sale Barovero contra Renato Fabio allí está Marcelo Barovero en casi 3 minutos del segundo tiempo pierde River 1 a 0 todo para que vaya Gutiérrez llega Fabio interviene Bermúdez peleaba Poncio ahora Ferreira intenso, intenso grita Ramón Díaz toca Ferreira Poncio va Lanzini la hizo bien Manuel Lanzini Ferreira cercado por 2 toca Ferreira Lanzini quiere cambiar de dirección pasa Lanzini la hizo bien enganchó Lanzini la hizo bien tírenlo el centro de la pelota pegó en la cabeza del 8 a rollo y hay córner para River que se va acercando lo aplaude Teo Gutiérrez a Lanzini es que juega en una zona más caliente River zona de definición donde si pasa tiene el arco cerca y si no pasa puede ser una falta ya de penal o de tiro libre de mucho peligro en favor del equipo millonario ahí tiene que jugar River centro de Ferreira se va elevando sale Mercado no podía Petzela el toque de Lanzini y ahí hay dos de cabezas Petzela Petzela es uno y el número tres a Yala es el otro golpe en las cabezas de ambos está conmocionado Petzela está la jugada conmovido aparece Petzela claro ahí está Petzela a Yala Fernando choque de cabezas bien parece recuperarse el zaguero joven de River puede haber un corte también en la Yala puede haber un corte en la Yala un poco de frío para la zona hay un chichón en Petzela Petzela es inflamación si si hay como un chichón allí que cabezazo se cortó a Yala bien cinco minutos con Manuel y River parece más decidido en el partido Miguel si me parece que así como vos lo decís más decidido en cualquier momento Ramón Díaz mete un punta para que acompañe a Teo Andrada está puede ser Andrada ahora que raro que no lo metió de entrada nomás que esperó que pensás no lo sé quiso darle la chance a los mismos de hecho me decían que Ferreri iba a jugar más adelantado cosa que hizo porque River llegó en el segundo tiempo dos veces que no había hecho en el primero un gorro como para una actuación le están colocando para ajustar la zona con el corte a Yala el jugador de la liga de Loja River con este lateral infracción de Fabro atrás contra Pedro Larrea tiro libre para el conjunto de Ecuador eso era lo que pedían en el primer tiempo que no pueda salir el rival el volante con tanta libertad tiene que venir el volante y cortar acomoda el equipo Gómez arriba Bottinelli otra vez Gómez será de mercado lo va a apurar Huila tiene dificultad para girar mercado Maidana volvía y va a regresar en estos momentos el paraguayo Oscar Ayala que a propósito tiene un antecedente en el fútbol argentino ya que jugó en Boca unidos de Corrientes en el 2011 estuvo aquel triunfo recordado uno por cero frente a River Plate ¿se acuerdan ustedes? noviembre del 2011 el gol de Núñez creo que fue para el conjunto correntino va sacando la pelota Poncio Lanzini Mercado la baja Fabro Gutiérrez Lanzini Lanzini que no puede pegarle giró Mercado la elevó demasiado pero hay córner para River la pelota rebotaba en el 8 a Rollo tiro de esquina para River que se va acercando al empate tiene que aprovechar River tienen uno menos siguen atendiéndolo a Ayala y esta fue una buena chance sigue jugando allí en la zona de peligro para el equipo ecuatoriano River se desvió el remate de Mercado le va a pegar Jonathan Fabro de exquisita pegada ya está Ayala marcando a Mercado cuidado con el penal en el centro de Fabro arriba descuelga sin dar rebote Fernández salió mal el arquero incómodo marcado por Mercado la pelota le queda a Ferreira el toque de Ferreira vino el taco de Lanzini la descarga fue de Mercado aparece Fabro este es Poncio la presión hacia arriba del equipo de Loja juega con Baro Vero tranquilo pide el ayudante de Aguinaga el uruguayo si River supera este escollo el del equipo ecuatoriano siempre hasta la final en la medida en que no se clasifique la católica que es número uno River siempre va a definir en el monumental cualquier serie la próxima si le toca con Lanús la siguiente si es Vélez Teo le pega mal le picó mal cuando despachó el remate con la derecha por arriba del travesaño por supuesto tendrá que superar este escollo River todavía no hay fecha definida la próxima semana cuando va a jugar River en la Argentina frente a Liga de Loja la fecha establecida era el jueves veremos si se juega allí porque el viernes toca Iron Maiden el grupo de rock inglés se pensó llevar el partido a Mendoza en un momento determinado cosa que me parece que no fue autorizada va girando Poncio escapó Lanzini amagó Lanzini esta es buena gira Lanzini le va a pegar Ferreira alto y afuera la dejó correr Gutiérrez porque creo que venía de Loja y el colombiano por eso dejó el hueco para que patee Ferreira otra velocidad otra decisión por eso River con un Lanzini muy rápido muy astuto tocando hay posición adelantada después llega el remate de Ferreira Lanzini que gambetea por ahora sin acompañar a Gutiérrez River está decidido es veloz los que llegan deciden ellos no tira paredes River no se encuentran Lanzini y Gutiérrez no aparece pero el que llega como está apurado por el resultado River el que llega define aquí se viene Gómez pero en Tercelas salga Mercado retrocede cuidado River que está mal parado allí va dominando Poncio sale Mercado por la derecha tiene facilidad para superar por el medio a él es Coyo River la mete Fabro para que llegue tarde Mercado pero va dominando Arboleda no quieren que se demoren los volantes de River o los delanteros de River Ramón Díaz atacalo apenas cruzan la mitad de la cancha no era un grito el del primer tiempo aparece dominando en el fondo el central Petzela le va quedando en la mitad a Craneviter va girando Poncio hay falta de Huila falta Teo se tira atrás para asociarse y para juntarse y para llegar acompañado cuando la toman los volantes de River o cuando la toma Ferreira encaran derecho al arco Botinelli Gutiérrez se viene el delantero Andrada el joven Fabro en la derecha Mercado este le puede pegar Bayonatan Fabro cortó camino con Lanzini para Gutiérrez termina sacando la pelota de frente Bermúdez no puede Uchuari marcaba Craneviter llega el zurdo Botinelli se viene Ferreira engancha Ferreira contra Gómez hay buenos movimientos de Ferreira en el segundo tiempo levanta Lanzini para Ferreira Colombo centro por abajo le queda empate Lanzini está por el arquero al córner Fernández al córner buena pared de River Fernando es la primera del partido entre Ferreira y Lanzini otra versión de River en el segundo tiempo un equipo decidido ya la técnica no alcanza para los volantes de Liga de Loja lo atropella River y está cerca va por el empate River le va a pegar Ferreira la cabeza de Mercado es la opción más grande por atrás también llega Petzela centro de Osmar Ferreira se eleva el centro saca hacia arriba Gómez termina completando Uchuari pifiaba Craneviter y se viene Uchuari el otro lado acompaña a Guila lo va a esperar a Guila se la juega mano a mano lo corta Poncio pasó Uchuari se la quita Poncio la pelota rebota en Uchuari el balón es de River de arriba con la mano lo hará marcado lo rodieron bien al 10 si además no tenía compañía este es el remate anterior que termina tapando el equipo ecuatoriano ante un River que cambió la velocidad de su juego está más conforme Ramón Díaz en el banco de River Miguel está más conforme insiste con el Malevo Ferreira para que pase siempre al ataque abierto por la izquierda ya está Fede Andrada para entrar va a dejar la cancha Jonathan Fabro el arquero el arquero inclinaba el cuerpo sobre el centro y con las manos alcanza a tapar el remate de Lanzini la tenía encima la saca Poncio Lanzini más activo en el segundo tiempo marcado Lanzini Poncio lo rodean pasó Lanzini bien por Lanzini encaró lo van a dominar pasa Lanzini pégale levanta Lanzini el gol de Ferreira gol 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 River Osmar Ferreira buen rendimiento de Lanzini que abrió los huecos y Ferreira definió cruzado a lo Malevo River 1 Liga de Loja 1 lo hizo el Malevo Ferreira el empate el gol de visitante el abrazo de gente que se quiere mucho como Ferreira y el hijo de Ramón Díaz Ramón que se acerca ya en la conferencia de prensa había charlado mucho sobre Ferreira que lo veía bien en los entrenamientos y aquí Ferreira cruza el remate después del movimiento de Lanzini River está jugando como si lo hicieran el Monumental mucho más en este caso que estaba urgido necesitado saca ventaja de su decisión de ir a buscar el partido muy pasivo en la primera etapa Lanzini que los gambetea todos la abre para Ferreira Gómez no lo sigue es muy débil empató River ¿paró el cambio Ramón o está? paró el cambio no no paró no paró iba a entrar el piso no vení 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 Fabro Lanzini que entró como un demonio también Ferreira te digo sinceramente si River se decide lo tiene que ganar el partido como está planteado en el segundo tiempo y ante las debilidades de la liga de Loja si señor viene Fabro Poncio que va erigiéndose en conductor lo rebotaban a Teo Gutiérrez falta contra el colombiano sigue Teo otra falta para Amarilla para Pedrito te digo Más vino señor y recién Aguinaga tras haber recibido el tanto su equipo bueno un gesto de ánimo vamos vamos levantando ánimo Aguinaga tras lo que fue el tanto de River una no hay tarjeta dos era para Amarilla salvo la Rea tiro libre para River siempre al lado de la pelota o casi siempre aparece Poncio ha levantado las acciones el joven Lanzini que va contra la marca de Bermúdez levanta Poncio saca Bermúdez Gran Eviter se esfuerza Bottinelli con el efecto en contra levanta Bottinelli otra vez el rebote lateral para Liga de Loja cuando lo apuraba en un costado Gómez Huila Larrea los dos la presión de a dos pide Ramón Díaz gana arriba Mercado el toque de Mercado Fabro pierde Lanzini este es Fabro después interviene Poncio allí está Fabro lo van a tocar sigue Fabro cubre la pelota y falta contra Fabro de Arboleda tiro libre para River que ha levantado mucho en el segundo tiempo ya no le alcanza con el toque de pelota a los ecuatorianos y recurren a las faltas para frenar a los jugadores de River que están más activos en el partido aparece Poncio con despliegue gira Mercado Bambino Bottinelli sí se viene la primera variante en Liga de Loja en estos momentos Aguinaga conversa con el delantero uruguayo Santiago Barbosa bien el pase atrás de el colombiano Bermúdez para el otro colombiano Fernández el arquero de Liga de Loja lo busca arriba Renato Fabio Gómez será de Barovero que va incómodo marcó Pecela penales a mí me pareció penal contra Ushari para mí lo pateó Pecela y ha cobrado el penal penal para Liga de Loja sí señor para mí le pateó la suela a Ushari no tienen intercomunicador los jueces del partido el árbitro cobró penal los jugadores de River se lo quieren comer el juez de línea es el que le indicó al árbitro que además iba a sacar tarjeta amarilla que la infracción había sido de ese tamaño no atacaba la Liga de Loja había perdido en la mitad de la cancha el árbitro aparenta estar sereno todos con el juez de línea el juez de línea de ese sector se llama Miguel el juez de línea de ese sector es Wilson Berrio todos contra Berrio el árbitro me parece que tiene tomada la decisión sí sí fue el juez de línea el que lo marcó como lo dices porque Buitrago dudó dudó y fue el juez de línea que finalmente le marcó y ahora se acercan y es el que lo ratifica es Berrio el que cobra la falta penal definitivamente a ver veamos la pelota va cruzada le pega una patada clarísima Pechela Pechela y el juez de línea corre duda el juez de línea corre porque él marca penal él cree que marca penal el árbitro no lo había cobrado no lo había cobrado el juez de línea retrocede y se ve que después hay un gesto que le indica a Buitrago por parte del juez de línea que había cobrado penal o que para él era penal quien le pega habitualmente la rea Uchuari Uchuari no ahora te digo sinceramente estaba de espaldas Uchuari tiene que decir a Pechela que es un penal evitable vamos a también tener autocrítica a veces Uchuari frente a Barovero que viene fenómeno en su actuación personal como arquero de River además otro penal frente a Barovero de Bufarini y este de Uchuari busca en los costados el joven Uchuari habitualmente suave un borde vamos a ver si no cambia lo conoce Barovero llega Uchuari gol de Liga de Loja arriba la clavó con una gran maestría Uchuari Liga de Loja 2 River 1 lo hizo Uchuari de penal días pasados me decía Migliore en la última palabra con relación a los penales si se para como se paró la va a tirar a la mano izquierda no la va a cruzar abrió el pie y la tiró a la mano izquierda no la cruzó bueno técnicas que tienen algunos arqueros Migliore me anticipaba eso mira si alguien se para como se paró apenas inclinadito no te la cruza la va a tirar a la mano izquierda del arquero en este caso si la cruza la puede errar el arquero en este caso Barovero se tiró creyendo que Uchuari la iba a cruzar está la Liga de Loja ganando el partido 2 a 1 en el mejor momento de River con un penal evitable del chico Petzela del joven Petzela que se apuró la desesperación por tomar al adversario cuando se iba contra el córner se enoja Ramón Díaz no tiene que enojarse Ramón Díaz fue penal no hay discusión y se viene la variante se viene el uruguayo Barbosa me dijiste Andrés si ingresó ya el uruguayo Santiago Barbosa el que sale es el brasileño ecuatoriano Fabio Renato todos celebran con Uchuari que a propósito nació aquí en Loja además de Pedro Garrea son los dos únicos lojanos en el equipo mira vos en el mejor momento de River el gol de Liga de Loja hay falta contra Poncio tiro libre para River todavía queda un rato largo para que termine el partido Fernando y la va manejando por ahí Botinelli es que River tiene que mantener la misma actitud del comienzo del segundo tiempo con un lancini suelto ahora si se obliga al cambio acompañar un poco más a Teo pero jugando de tres cuartos de cancha para arriba siendo veloz abriendo la pelota a los costados allí está el uruguayo Barbosa me parece que de los dos volantes que tiene de enganche River se puede privar de uno y me parece que el que mejor juega de los dos es lancini si se llega a producir el cambio por entrada ¿no? se viene el cambio Miguelito el cambio iba a ser por Fabro ah iba a ser por Fabro no todavía no todavía no falta falta contramercado tiro libre para River le va a pegar a la pelota Leonardo Poncio busca el empate a River por abajo lancini lanzini mete un taco ganaba Barbosa digan que levantó la mano y justo pegó el paso adelante Mercado si no quedaba enganchado y era gol de Barbosa se ha salvado River que no marca bien en el fondo ¿cómo pasa Gómez? ¿con cuánta facilidad pasa? y River tratando de arriar de provocar la posición alentada que logra parecía irresoluto en algunos decididos y en otros muy quietitos preocupado Luciano Dolber fanático de River en Miami con esta actuación de River y con el resultado más que la actuación porque ahora River como cualquier equipo como cualquier hijo de vecino busca siempre la victoria correcto pero convirtió un gol de visitante ¿no? digo si hay que buscar un hecho positivo es que ha convertido un gol de visitante Felipe Vicente también desesperado con River el hijo de Andrés Vicente que nos vio su padre en Bogotá es cierto el gol de visitante pesa mucho es un plus agregado el lateral que hace Ferreira van a quedar 22 minutos para que termine el partido te escuchamos Andrés se viene otro cambio en Liga de Loja es Kenner Arce que es un volante central un volante defensivo se viene la pared con Ferreira Cananeviter Ferreira vino saque si quiere ganar termina rechazando la pelota medias Arroyo lo tiene River para empatar ahora con el número de Lanzini juega con Ferreira se han juntado bien el 11 y el 10 de River por tramos y no la respuesta con Ferreira termina sacando la pelota el central Bermúdez saca de cabeza hacia abajo finalmente Arboleda Poncio nos dio rebote Fernández pateó Leonardo Poncio es un recurso para River que debe repetir insistimos insistimos el viento no Miguel sigue siendo fuerte el viento carbonero sigue siendo fuerte y ahora le mete toda la carne porque va carbonero y andra si señor carbonero y andrada lo va a sacar a Mercado tal vez y a Fabro viene Mercado la respuesta con Fabro pasó Mercado va hasta el fondo lo van a cortar centro de Mercado arriba Teo tapó el arquero dudaba Bermúdez que sale con sangre Fila regalaba después Arboleda terminaron armando la jugada los que van a salir Fabro y Mercado con paciencia y tuvo la oportunidad el colombiano tan solito en el área Teo Gutiérrez y el arquero respondió amarilla para Mercado es el tercero en River Maidana Pesela y Mercado ahora y se vienen los cambios Miguelito a la cancha entonces lo primero es el cambio de Loja a ver vamos con el cambio de Loja se va a ir Armando Huila que es delantero va a ingresar Kenner Arce que es un volante central empieza a tomar ya recaudos defensivos Alex Aguinara que número tiene Arce no se va Mercado se va a ir Pes el número 30 bambino bien quien se va Pesela se decía Juan Manuel que se va Pesela Pesela y Jonathan Fabro son los hombres que salen cuando ingresen con el 22 Andrada y con el 7 Carbonero bueno un poco más atrás Mercado Carbonero delante de él Maidana se corre al medio sale Fabro y va Andrada a acompañarlo a Teo arriba buena Johnny esto es para Fabro por parte de Ramón Díaz allí está el colombiano Carbonero se retira Pesela como dijo Fernando Maidana se acomoda como central y baja Mercado a la posición de defensor derecho el técnico te va a contestar me lo decís con el diario del lunes pero digo River no tiene que jugar con más gente arriba es cierto que hoy si pones un delantero y te llega mucha gente desde atrás podés compensar pero lo veo tan solito a Teo Gutiérrez como lo veíamos tan solo a Simeone en los partidos cuando Teo no estaba habilitado está en defensa Gutiérrez la imagen de Mercado que se corre metos atrás para marcar lateral que hará Osmar Ferreira busca el empate River pierde 2 a 1 todavía quedan 20 minutos largos River lo desequilibró Juan Manuel en base a velocidad y a la gambeta de Lanzini tiene que insistir en ese juego Ferreira allí va Foncio aparece el 10 Lanzini 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 le toca la pelota el rebote va sacando la Ayala se lo lleva la rastra a Ferreira la regala al medio Ayala aparece Pedro Larrea el interesante capitán que tiene Liga de Loja otra vez Ayala como está el Tano de la Vita hay mucha gente preocupada mucha gente preocupada señor Larrellina también muy preocupado como está Chirolita lateral que hará el número 11 Ferreira Antonito querido lateral que mete Ferreira este es Larrea no le des ese espacio a Larrea para conducir la pelota menos Arroyo presión River sí pero vuelven a tener espacio para moverse los volantes ecuatorianos retrocede mucho River pasó Arboleda lo cortaba Craneviter sacó de zurda con una imperfección Ferreira no podía el joven Andrada Botinelli juega con Barovero presión alta metía el número 30 Arce el mediocampista que se paró al lado de Larrea y Arroyo ahora saca Barovero en River entraron Andrada y Carbonero se fueron Fabro y Petzela reorganizó la defensa Ramón Díaz Ramón grita vamos para adelante se viene Poncio la cruza Poncio la primera que toca Carbonero Mar Carboleda a ver aquí veamos aquella fue la acción de Fabro con Mercado Teo habían levantado la bandera estaba en posición adelantada otra vez tantas veces esta noche Teo Gutiérrez algo para corregir en River de fondo los hinchas de River en ese arco saltaba Uchuari marca mal Maidana que está molestado contra Barbosa el árbitro que está cobrando y muchas veces esta posición adelantada tiene que ver con la soledad porque tenés que buscar una referencia sin tener en que apoyarte no se encuentra si claro Lanzini tenés que pelear solo estás de espaldas no te podés perfilar no podés girar ahora está acompañado por Andrada lo vemos va girando Lanzini que es la carta del triunfo de River pasó Lanzini por bajo le queda para Andrada Carbonero piden penal pero hay córner para el equipo argentino piden penal pero hay córner para River por qué uno lo cobra la bonita Ramón cómo está el showman tremendo Toniasi claro dice aquel no lo vio dice Carbonero la hija viene el colombiano coloca un centro para abajo era por arriba termina sacándola finalmente el futbolista Arboleda apura River Andrada Andrada devolvía Arboleda Andrada ahora viene Teo Gutiérrez se engancha el colombiano Gutiérrez por abajo Lanzini Arboleda marcaba sacaba Yala Maidana ahora también podés mirar este partido por Foxport Play ingresando en Foxport LA Lanzini se está moviendo bien en el segundo tiempo está eliminando rivales encontró su lugar sacará tomándose su tiempo Fernández el arquero colombiano a 15 del final pierde River 2 a 1 en Loja pero todavía queda un tramo de partido el rechazo de Maidana la baja Poncio saca con una imperfección mercado hay falta contra Poncio tiro libre de River no deja patear Barbosa Poncio se le acerca a Craneviter lo busca a Ferreira lo marca más ajustado ahora Gómez tranquilo le dicen a Ferreira le dice Ramón Díaz empujado Botinili por Uchuari Poncio Craneviter de espalda juega Lanzini el rebote en Arroyo pegó la pelota finalmente en Gómez y si no está frente al televisor y tiene su teléfono celular a mano ahora también podés seguir la copa total sudamericana en tu teléfono celular bajate la aplicación gratuita disponible en App Store y Google Play ganaba Bermúdez falta de Teo Gutiérrez le cobre el árbitro que polémica tiro libre para Liga de Loja bueno ahora lo tiene a Carbonero por la derecha que muchas veces el Aiva cobra el final el Aiva cobra el final Ramón y sus quejas con el juez de línea digo que Carbonero tiene tendencia a salir del costado derecho hacia el centro ahora tiene un largo camino para abrir la cancha por la derecha como lo hizo el otro día en el primer tiempo en el partido contra Arsenal y por este lado River tiene que utilizarlo más a Ferreira tiene que abrirlo a este equipo en la cancha si centraliza el juego si la tira por arriba facilita la tarea de los centrales es así Poncio por el centro falta contra Andrada tiro libre para River es amarilla ¿no? si señor ayudeo Arboleda ¿quién es? es Arboleda la primera tarjeta amarilla en este partido para Liga de Loja para Robert Arboleda el número 2 de Liga de Loja le va a pegar Ferreira allí está Osmar un láser que le apunta Ferreira de frente saca Arboleda venía Lanzini Lanzini patió casi sin convicción desviado sé que no queda mucho tiempo para pensar pero si no piensa Lanzini si se apura él él que puede poner el pase justo que puede darse el tiempo que puede marcarle el tiempo a River que bien bajó la pelota Gómez ahora como lo deja recibir River no lo presiona ¿no? mucha ventaja así no se puede la pelota de Baro Vero como había Miguel metido contra San Lorenzo River hoy me ha decepcionado en la marca si si Miguel ¿quiénes quedan? y mirá quedan Funes Mori Banjioni Ledema y Rojas arranca Carbonero fue largo pase para Teo Gutiérrez que no va a alcanzar la lateral para el conjunto de Loja que Arboleda lo dejan ahora a Ayobi y Aguinaga está conforme con este 2 a 1 mi amigo Alex ¿no? mirando constantemente el reloj así se la está pasando desde hace unos 15 minutos mira, mira y mira el reloj se pasa el tiempo y mira Craneviter tirándose la Andrada Obseide el 22 de Andrada ¿cuántas veces quedó River en posición adelantada? qué vicio ¿no? con Teo y ahora con Andrada que trabajo el de ese fondo también ¿no? más allá de la distracción del jugador de River el de espalda que marca al otro lado Arboleda me parece que le daba la perspectiva pero saca Fernández saltaba Barbosa con el lobo ¿qué pasó? el lobo le dema Ivangioni con un pibe alcanza pelotas porque el pibe demora la entrega se le iba a dar al arquero después la escondió por eso se le fueron encima mira vos Carbonero la deja corta Carbonero la va sacando Mercado viene Gutiérrez Gómez arregaló Gómez Ferreira marca tirándose al piso finalmente Barbosa lateral para River así está Alex Aguinaga es cierto que queda poco tiempo pero para una salida más prolija de la mitad de la cancha le des más y si no Bagnioni para su remate de media distancia es un jugador muy potente quedan 10 minutos reales Fernando con lo que agrega el árbitro estaremos en 10 la va sacando Poncio va Leonardo viene Carbonero vete el colombiano ahí falta contra Carbonero tiro libre para River le cobraron falta a Jody hay tiro libre para River y Ferreira que la quiere meter directo con la zurda para que se cierre con el viento a favor y la altura River para buscar el empate tiene chances para pegarle Ferreira si no la eleva demasiado atención que puede venir el empate de Ferreira si no levanta mucho Ferreira levantó el arquero con los puños cuando lo chocaba Mercado no había falta del defensor de River se esforzaba Jovi termina sacándola por un costado el número 8 Arroyo se apura River en el final viene Bottinelli arranca Lanzini va hasta el fondo busca Lanzini el corner Concio y Nuchuari falta de Carbonero para que te traje de Carbonero era era lógico esa falta a veces a veces no razona igual que Pesera en el pero yo no puedo creer y Amarilla ¿cuántas Amarilla River Miguel? Cuarto Cuatro Cuatro Maidana Pesera Mercado y ahora Carbonero ¿Cuándo fue fundado Liga de Loco? usted que sabe todo ¿En qué año? Ponce En el 78 En 1978 En el 78 Ajá ¿Vos decías que Banzioni le puede dar una mano de afuera? Bueno va Banzioni Ramón preguntó ¿Cuánto falta? Falta tanto que venga Banzioni para la cancha Faltan cinco y monedas nada más poquito para que te lo resuelvan pero una opción Gran Eviter igual River hizo un gol de visitante no es un consuelo pero es la realidad esto termina así viene mercado yo creo que lo que tema más preocupar en este momento es el nivel después de Banzioni no tiene fluidez Poncio saca Bermúdez la busca Lanzini tiene que apoyarse con Carbonero Poncio Carbonero la dio mal Poncio la va recuperando en la salida Arboleda juega Uchuari sin falta Gran Eviter aquí le queda la pelota el 16 a Jovi la tiró larga Jovi picó Barbosa va en Uruguayo contra Mercado que está amonestado Barbosa traba bien Gran Eviter Carbonero que se va cerrando me parece Juan Manuel me parece que hay alguien que está con algún problema físico porque iba a haber un cambio y lo pararon hicieron una modificación en la papeleta ¿quién se va Emiliano? se va Poncio se da Leo Poncio está con un problema ahí está Poncio estaba rendeando es el hombre que se va a retirar ¿entra Ledesma? ¿o Banzioni? entra Banzioni Banzioni y el brazalete de capitán quedó para Jonathan Maidana River jugará el próximo jueves 19.30 en la Argentina contra Liga de Loja el 21 es Banzioni sale Bottinelli se anticipa en la salida Arboleda la revienta Craneviter Ayobi marcaba Carbonero pelota de River esta no es una actuación feliz de River tiene que dejar preocupada a mucha gente pero este detalle que estamos apuntando el partido se juega el jueves ya confirmado 19.30 aquí en la Argentina el desquite le va a dar la chance a River de recuperarse le está ganando este equipo a River pero uno dice River en la Argentina va a cambiar su cabeza va a modificar la situación si se mantiene este resultado los ecuatorianos van a tener dos resultados a favor el empate y el triunfo River deberá ganar pero uno dice tiene tantas individualidades tiene tanta riqueza River que lo tiene que cambiar el resultado ahí va Bangioni Bangioni le metía el pase a Lanzini Ferreira la mete el malevo lo van a apurar a Bottinelli corría Barbosa pase atrás incómodo para Barovero de Maidana sale Barovero parecía falta contra Andrada cobró el árbitro colombiano tiro libre para River que va a buscarlo en los cinco minutos finales cerrando el empate uno ve a los defensores de River dubitativos nerviosos irresolutos como si temieran caer en el error le ha faltado la decisión que tuvo Lanzini por ejemplo en el segundo tiempo por eso esas dudas han le han dado la posibilidad a Liga de Loja de convertir un segundo gol y de cada ataque de la Liga de Loja uno tiemble con la defensa de River algo le dijo Ramón a Ferreira Ferreira elevó demasiado el arquero con los puños corre Ferreira otra vez la deja corta Ferreira escapa la rea mirá el pase de Ferreira se manda Uchuari que es un cohete el centro de Uchuari cambió para el lado de Arce despeja Mercado Carbonero se acaba ahora va Mercado se encuentra con Lanzini sube la cancha Carbonero es buena para River esta viene Andrada coloca el centro Andrada el arquero que sale y no duda se llama Fernández un centro en River oja que es toda una noticia es cierto está mal ejecutado pero un centro en River hubo uno de Mercado aquel cabezazo de Teo era de un volante o de un marcador que llegaba pero hace mucho que River no tira centros hoy se cumplen 30 años de la desaparición de Ángel Labruna una figura tan querible para todos aquellos que lo conocimos bien uno recuerda delanteras de River con Labruna Bernal Zaprado o Menéndez o Walter Gómez Labruna ilustró o la famosa máquina ¿no? con Muñoz Moreno Pedernera Labruna ilustró digo porque estoy hablando de 5 delanteros en River Bernal Zaprado Walter Gómez o el Beto Menéndez Labruna ilustró y después hablo ya un poco más atrás que Muñoz Moreno Pedernera hoy la delantera de River es 1 Gutiérrez a veces 2 cambió el tiempo cambió el tiempo pero el hincha de River que tiene nostalgias un romántico como Gustavo Sima que nos está siguiendo un romántico un romántico es un romántico le gusta Pedro Vargas ¿sí? este estaría diciendo viste hay que jugar con 5 delanteros pero cambiaron las épocas cambiaron sí por supuesto en el mundo se juega con 1 o 2 sí pero es difícil que el hincha de River que tiene años que le entre que le entre un delantero un delantero la figura para usted Andrés Ponce me quedo con Uchuari quien tiene la pelota en estos momentos vos Miguelito yo también con Uchuari 5 minutos más 5 minutos más una vida le queda River yo voy a elegir a Pedro Larrea voy a perder pero me ha gustado el 5 usted Fernando lo tiene o quiere esperar bien yo quiero esperar me gusta Uchuari lo elegiría pero siempre cuando ya hay un ganador trato de reconocer alguno que si usted elige a Larrea bien a mi no me disgustó el trabajo de Arroyo el 8 se va Uchuari ¿no? si se va Uchuari aplaudido por todo el estadio a propósito la dirigencia también comentó que esta va a ser la última temporada de Uchuari que tiene varias ofertas del fútbol del exterior 19 años solamente tiene y ahí tiene un mundial sub-17 sub-americanos y mucha experiencia en primera ingresa Carlos Caicedo delantero con el número 25 como dato jugó en River pero en River Plate de Guayaquil en la segunda división dice Gustavito Sima que también es amante de Armando Manzanero ah no es una cosa de locos este joven usted ya tiene 60 ¿no? va atacando no tanto no tanto me gustaba el rock and roll este chico no le gustaba hacer el estereo ¿cómo no le venía con Manzanero? y bueno ¿por qué no? pero está bien son románticos se volvió loco se lo dije yo se caía la rea que es un una gran figura tanto Pedro Vargas como Armando Manzanero grandes figuras los dos de ese genero sí la figura Uchuari entonces dice no han ganado sí señor Miguelito si no vas por el cubiasado metete unas unas arvejas con guineo ahora a la noche pasa Lanzini una sopa bien caliente se manda Bangioni termina devolviendo la pelota en el fondo el número 30 Arce que ya queda de defensor se enloquece Ramón Díaz van quedando tres minutos casi lo busca River busca el empate la van bajando para Bangioni centro de Bangioni arriba Carbonero despeja Arboleda corre sin falta porque está molestado Mercado está molestado Mercado y lateral para el conjunto ecuatoriano que hará sin apuro a Jovi son unas arvejitas con banana arvejitas con banana sí arvejitas con banana riquito eh riquito eh con un poquito de quesillo con un poquito de salsa y no es para nadie va sacando la pelota Bottinelli aguantá Miguelito el colega y amigo Walter Nelson aporta que a él le gusta el trío de los panchos otro antiguo más mi amigo Walter es otro romántico nunca nunca un Iron Maiden van a decir bien bueno para cada uno de su tiempo acá más que los gustos musicales lo preocupante es el resultado para River yo no estaría tan preocupado que no puede no pero de este partido por el desarrollo del juego usted cree que acá River lo cambia yo creo que sí mira que tiro libre tiene River ahora no lo puede creer Gómez le han cobrado un tiro libre tremendo tiro libre para el conjunto de Ramón Miguelito hasta Baromero me parece que va a ir tiro libre para River si es preciso Ferreira y la tira al punto el penal Armoblio Baro el arquero ha salido bien no ha dudado pero le han caído las pelotas a sus manos llega Andrada mandó toda la artillería al equipo de River pinchadita Ferreira apenas pinchadita al punto del penal no muy fuerte Ferreira despeje de Bermúdez hay otra para River Gran Evite Gutiérrez Gutiérrez gol Mercado no te puedo creer Mercado se lo tragó Gutiérrez era cuestión de acomodarla se la tiró al cuerpo Gutiérrez era gol y valía y después Mercado adelantada vamos a ver la jugada Fernando es polémica sobre el final queda un minuto bien esas chances que puede tener River con la pelota quieta enviada en este caso primero por Ferreira después sale esta pelota sale en qué dirección la pelota está dudando está dudando no sé también lo resistente que volvió a levantar arriba gana Maidana saca Gran Evite viene Bangioni falta contra Bangioni la cara un golpe tiro libre para River le queda tiempo a River con este tiro libre estamos viendo que la jugada con Tío Gutiérrez parecía que estaba levemente adelantado apenas pero no es allí donde cobra yo no voy a entrar bien a Mercado le va a pegar a la pelota Ferreira busca el empate River llega Ferreira Ferreira sacar Boleda el remate por arriba cerrando la jugada se terminó el partido Loja ha ganado Liga de Loja 2 a 1 a River con los goles de la Rhea y Uchuari el gol de River el empate transitorio fue de Ferreira ha perdido River 2 a 1 la revancha el próximo jueves en la Argentina River si gana 1 a 0 en el Monumental va a pasar a la próxima ronda Fernando parecía que no había equivalencias que River que llegaba con una historia muy rica con jugadores a ver que pasa que pasa que pasa por allí a ver Miguel Miguel se fueron si si estoy yendo para ese sector pero se fueron Craneviter Carbonero Mercado están todos protestando por la jugada del gol anulado recién hace un minuto nada más los tienen los tienen apretados a los dos jueces de línea uno porque decidió el penal y el otro el otro juez de línea porque anuló la acción previa a introducir la pelota en el arco Mercado Chichisola pide tranquilidad aparta a los compañeros lo cierto es ahora se van los jugadores de River lo cierto es que uno no pensó que el partido podía complicarse como se le complicó a River teniendo en cuenta que Loja es un equipo joven no tiene tan grandes figuras River tiene más quizá el gol convertido de visitante le permite a River tener expectativas con relación al segundo partido dice Juan Manuel Pons cree que aquí River lo liquida la verdad es que hoy River no jugó bien salvo un ratito que le alcanzó para empatar hay aplausos para la gente de la Liga de Loja satisfecha porque le han ganado un grande le han ganado un gigante claro como River histórico lo diga de Loja un equipo tan joven ganar la River que lo recibieron como un monstruo vamos a ver a la figura vamos a conocer la figura a Miguelito primero vos Miguelito dale estás ahí Miguelito dale con la figura dale con la figura bueno vamos el jugador del partido es presentado por Total Quartz que le va a ser Gracias. 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 Gracias.